¡Hola! Así que voy a proceder a bañarme Ok, ya me bañé O sea, acá en Argentina ya empezó como el otoño Entonces, no saben el frío hermoso ¿Qué hace eso? Yo soy fan del frío, yo soy team frío Creo que lo digo en todos los videos Así que quiero saber qué team son ustedes Ahora les voy a mostrar bien mi outfit Porque este no es O sea, como que sí, pero como que no ¿Saben qué? Tengo miedo O sea, porque es la primera vez en mi vida Que voy a viajar en avión con solamente equipaje de mano O sea, porque vos en el avión podés viajar con el equipaje Que despachás, o sea, con una valija Y también con algo de mano Yo siempre viajaba con las dos Bueno, esta vez viajé sola con una Y me da miedo porque Que me saquen... Que me saquen el maquillaje Muero, o sea, me saquen el maquillaje A la noche, no sé, no No sé lo que... Ay, tengo que contar... No, tengo que contarles una Chismecito Chismecito, tres matrimonios Hoy es sábado El miércoles yo fui a buscar mi vestido ¿Para qué? Para los Martín Fierro Porque yo hasta ahí no sabía que estaba enumerada Fui a buscar mi vestido Yo chachago con mi vestido Y traje un vestido hermoso, precioso Lo que vamos a ver con las mujeres Que lo vemos dos, tres veces en vestido Es como una foto O te sacate una foto Te encantó Es la mejor foto de tu vida La viste de un par de veces Le dijiste... No sé si me gustó La viste cinco veces No te gustó Pasó con el vestido ¿No saben cuándo me pasó? Anoche No, no, no ¿Viste cuando entras en un nivel de crisis Que decís... ¿Por qué me está pasando esto? Y entré en crisis Y dije... No, no me quiero poner esto No me quiero poner esto No me quiero poner esto Ya no eran las dos de la mañana O sea, unas horas atrás Porque ahora son las siete ¿Qué caras? Mierda, me tengo que ir en 45... O sea, en 40... No, en 15 minutos me tengo que ir Ok, voy a mostrarles mi outfit Ah, yo me sequé el pelo O sea, yo no estoy tan... O sea, si estoy demacrada Pero no tan demacrada Busito Porque hace frío Y me encanta el frío Lo único método donde odio Donde... Oye, arranca eso Donde odio el frío Es cuando Estás en la ducha Con el agua Y reviendo Que te quema La cerrás Y en el baño Hace frío Y como que... Que esa porque te congela Bueno, miren mi outfit Ahí Y zapas verdes Como que verdes Verde, verde Eh, eh, eh O no me entiendes Bueno muchachos Ahora sí Nos vamos Que está el auto abajo Me va a acabar a peñas Así que Vamos a una aventura Con la escena Bueno, acabo de llegar A aeroparque Ahora tengo que ir a la parte Donde son los amigos Nacionales Yo puedo... O sea, me gusta viajar sola Pero esto... O sea, hacer todo esto sola Es como... Son las 8 O sea que Estamos de tiempo Muchachos Puedes saber todo bien O vamos a perder el vuelo Bueno, ahora tenemos que hacer El embarque Acaba de pasar Estoy acá Sentada Me iré a sentada Falta 2 horas chicos Pero... Nada, eso Estoy acá Sentada Pía, yo llego allá Porque estamos en distintos vuelos Y me acaban de dar quemar tú Está acá Miren, me hice las pestañas Para este mega evento Ok, acabo de llegar al hotel Fue un viaje 10 puntos Salimos antes Estuvo Todo excelente Voy a ir a dar el avión Porque, bueno Tenía gente al del Trabajadores ¿Cómo está? ¿Debajo que ese culo responde? Bueno, gente Ya estamos en el... Bueno, Pía ya Pía salió a las 5 de la mañana De Ezeiza Solía a las 10 de DROPAR Que como 5 horas más tarde Hasta que yo llegué Se dormió todo Y cuando yo llegué Ah, sí, ya llegué La llamo Y le digo Hola, me hice Hola ¡Hola! Así que bueno Ya estamos acá Ya la levanté Así que vamos a ver ¿Qué estará haciendo? Porque ahora Tenemos un almuerzo ¿Qué estás haciendo, Pía? Estoy tapando las agujerotas Que te invito ¿Tiene calor? Ay, sí Tengo calor Y me está matando Me está matando el sol Estabas en un Cali, tío Que nos mata el carajo Cuando ya llegamos Estamos comiendo ¿Qué opinas de la comida? Te voy a pedir por favor Que no me grabes Bueno, nada Estamos comiendo Traje unas tostadas No sé A ver ¿Vas las estás me gustando? Papitas Tu blog se basa en probar papas Hola Yo soy Céle Yo soy Pía Así que les he explicado más hoy 18 horas El barrio El barrio El barrio El barrio El barrio Ha llegado el momento De prepararnos Preparación Miren mis pelos Acá aparece A ver ¿Qué hay? ¿Qué hay tantas tiras Por más fritas Que comimos hoy? Parece con el pantapájaro Vamos a hacer peinados con gel Como para solucionar O sea, esto es la solución A tu vida Sí Y no es un canje Miren cómo Me quedan con esta Muerte Bueno, ya estamos peinadas Y maquilladas Y nos tenemos que campear Rockstar Ahora les quiero mostrar bien Mi maquillaje Y mi peinado Me hice delineo Dorado y negro Y nada más Me puse base El rodete Bueno, ya terminamos Quedamos así Aquí nada Bien, vamos a ver tu look Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Está bien, ¿no? Excelente Bueno, estamos, ¿no? Estamos listas para real O sea, ahora tenemos que ir Tenemos alfabra roja Después no sé qué Después no sé qué Después fiesta Así que Después ahí ya se me revoló Lo toco la mierda A ver, dos outfits Toma ¡Puspe! ¡Pia! 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 En la 42 Con la tropia Ahora tenemos que pasar por la alfomera roja No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Acaban de nominar a Pia Acaban de nominar a Pia No podemos creerlo Estamos todos muy contentos Estamos acá Y ahí van a Victoria Mira lo que es esta Acá están los chicos Miren con lo que me encontré Cuando llegué a la mesa Dice Hola Serepa Mio Gracias por todo tu contenido en internet Sos una referente en el mundo digital No, estoy muy contenta Estoy muy contenta Así que nada Ahora estamos esperando para comer Y ahí llegó Dalto Vamos a enfocarlo Y miren con quién estamos ¡Hole! Vamos a ver tu outfit Ay, ¿estoy en un vlog tuyo? Sí Para ver un vlog mío No llas Martu ¡Ay! No, no, bestiazo Bueno, estás nombrada Sí En dos En dos En dos En el otro creador de contenido En el otro creador de contenido En el otro creador de locura Bueno Miren esto de plano principal Lo cocinaron los chicos La verdad unos capos Mira lo que hicimos Cuéntenos, cuéntenos qué es esto Una brochet de queso brujer Con tomate cherry Unos pancitos de manteca Unos pancitos de manteca Una reducción de acheto Bienvenidos a los Marti Cierro Digital 2023 Ya por la décima tecna Tecnic Todavía no vamos a ver Bueno, acá detramos el top 3 Como un mousse de chocolate Con crema Con... Lili de frutos rojos Esta mujer Bueno, nos estamos yendo No ganamos nada ¡Sili! 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 Hola, ¿a quién me parezco? ¡No! ¡Yo! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No! Bueno, nos estamos yendo Pero nos estamos yendo Porque nos vamos a cambiar Vamos a comer unos chocolates Y después vamos a volver a la fiesta Que hay que volver a la mañana Después del robo del siglo ¿Volves a la fiesta? Hay que ver, estoy pensando Ahí sí, por ahí no Eso es un no más grande Sí, me conoces Me conoces ¿Volves a la fiesta? No Ah, no sé Ah, un seguridad privado Vamos Acabamos de llegar al hotel Tenemos mucho sueño Pero... O sea, vinimos a sacarnos las fotos Y ahora vamos a ir a la fiesta Solamente que vinimos a descansar Y encima yo, o sea, son las 12 de la noche La fiesta arranca a las 2 de nuevo Y yo salgo a las 7 creo que de viaje No sé, no estoy durmiendo nada Estoy muriendo del sueño Pero bueno, o sea Estamos acá en Neuquén y dijimos listo Tenemos que salir igual Porque estamos acá O sea, nunca vamos a venir a salir acá Con todos los chicos Todo así que vamos a ir ¿Vos saben? Aquí hay que regalarme una bolsa gigante de chocolate Ay, sí Miren Que era un verbo Miren O sea, primero le dieron esto Todo de Neuquén No, 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 no Alfajores Así que ahora le va a sacar una foto Ay, un chupetín Y después nos vamos a encontrar con Martu Con Reina Con todas las chicas Y vamos a salir Así que vinimos a un mini descanso Espero que el mini descanso salga bien Y que no nos agarre su equipo Y nos queremos quedar Eso no va a pasar Vamos a salir Igual Así que nada Ahora igual Vamos a hacer una degustación Bueno gente Acabamos de llegar Del boliche Estoy muriéndome de sueño Ahora me voy a bañar Son, no sé Como las 5 de la mañana Y a las 6 y media Tenemos que tomarnos un colectivo Para irnos al aeropuerto O sea que ahora me voy a desarmar todo esto Me voy a bañar Y voy a dormir media hora O sea, anoche dormí 3 horas Yo vengo para el orto No grabé el boliche Porque era como medio Un boliche Lo mismo de siempre Se me atoró la colita acá Que parece que tengo un nido Un pájaro Bueno gente No son las 5 3 de la mañana Nora Sale de la combi Para el aeropuerto Y ahí me voy a Buenos Aires Y Pia se va mañana Como las 11 de la noche O sea que tiene Todo el día para dormir Yo tengo una hora Yo quiero desayunar Y hasta qué hora Están desayunando No sé Así que bueno gente Hasta acá llegó el video Y espero que les haya gustado Acuérdense de suscribirse Darle like Activen la campanita Síganme en todas mis redes sociales Y comenten mucho 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 Que les voy a estar Estar likeando Y todo Así que bueno Nos vemos en el próximo video Bye Chau Chau ¡Suscríbete!